Hemos venido al grupo de islas desertores justamente con el propósito de tomar contacto con los vecinos, pero además de venir con otros servicios como bienes nacionales, como CERNATUR y también con la oficina PIDI de CONADI por la cantidad importante de vecinos de pueblos originarios que hay en estos sectores. Aquí hay un gran número de potenciales beneficiarios de CONADI, por lo tanto queremos hacer el esfuerzo que sea necesario para traspasarle todos los beneficios que podamos y que su condición les permita. Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Ríos Maldonado y junto con General Amelillanca somos los encargados de la oficina de promoción e información de los derechos indígenas PIDI de la CONADI. El día de hoy estuvimos visitando las islas de sectores en la comuna de Chaitén lugar en el cual pudimos acreditar a personas y familias del territorio. Específicamente comenzamos en Chuit, Autení e Isla Talcán donde, como se menciona, pudimos conocer en el terreno la realidad de las familias de las islas de sectores y además acreditar a personas con el certificado de calidad indígena. También hemos venido con el jefe provincial de Bienes Nacionales y de Cernatur justamente con el propósito de conocer en materia de turismo si es que hay iniciativa y apoyarlas en ese sentido y con Bienes Nacionales la posibilidad de regularizar y orientar respecto de la tenencia de tierra. Así es que estamos cumpliendo con este trabajo y estamos muy satisfechos por los resultados de la visita de hoy. Hola, mi nombre es Erika Karen Zúñiga Hernández, soy dirigente de la Junta de Vecinos y con respecto a la impresión de la visita del gobernador estamos bastante conformes hasta el momento ya que nos va a solucionar algunas dudas que teníamos así que hay que esperar a los resultados de la información que va a tomar el gobernador con respecto a la visita pero hasta el momento bastante conforme con la visita y se aclararon hartos puntos que desconocíamos entonces eso es lo importante que nos vengan a dar información que nosotros desconocemos y con respecto a varios temas de tanto del agua, de salud y de varias cosas que nosotros necesitamos como información. ¡Gracias!